Pueblo mío que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son mi triste compañía Pueblo mío te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá Y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Más es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En las noches mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Cumbia pa' mi pueblo Solo porque por ella pregunté Solo porque su nombre pronuncié Solo porque su teléfono sin querer marqué Y ella cree que la amo aún Solo porque por ahí esos lugares Donde las memorias de ella están Solo porque no tengo más felicidad Ella cree que la amo aún Si es feliz pensando Si es feliz pensando que aún la quiero Entonces déjenla que sea feliz ¿Cómo pudo ser así de tonta? Para tener después idea tal Solo porque por ahí esos lugares Solo porque por ella pregunté Solo porque su nombre pronuncié Solo porque al mirarla me sentí morir Ella cree que la amo aún Pero en qué triste estoy Ayer te vi llorando Mi pecho está sangrando Porque causante soy Pero que torpe soy No provocar tu llanto Yo que te quiero tanto Ayer te hice llorar Perdóname amor, perdóname Nunca debes llorar por mí Mi amor, no vale la pena Hoy te daré felicidad Perdóname amor, perdóname Nunca debes llorar por mí Mi amor, no vale la pena Hoy te daré felicidad Me dijeron que en el reino del revés Que dos y dos son tres Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Por favor Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez Que usan barba y bigote Que usan barba y bigote, dos bebés y que un año dura un mes Me dijeron que en la nuez Me dijeron que en el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés Que tiene mil quinientos chimpancés y si miras no los ves Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Todo lo que soñamos tú y yo, el recuerdo quedó Tu vida de repente cambió y todo se terminó Esos momentos de felicidad que pasamos junto al mar En aquella cabaña de amor sola y muy triste quedó La cabaña muy sola y muy triste quedó Y yo espero, espero a mi amor Ella lleva un pedazo de mi corazón Y en su vientre un recuerdo de amor A mi espada está la cabaña de amor Y mi vista perdida en el mar Fue la última vez que vi Cuando de verdad perdí Este amor que yo sentí Hoy se ha muerto para mí Fue la última vez Fue la última vez Fue la última vez En que yo te vi Fue la última vez Fue la última vez En que yo te vi Oh no Me duele el color ajeno No sabe de amor ni cambio No dice nunca no bailo Nunca te niega tu mano Su clase, su mar y las máquinas de jugar Algo de un chistecillo Soñar y decir cariño Y este pantalón vaquero Y las camisas de cuadros Tiene sencilla hermosura Y en su alma tiene su armario Y este pantalón vaquero Y las camisas de cuadros Tiene sencilla hermosura Y en su alma tiene su armario Que feliz sería yo Si tú te fueras Pero más no sería Sin tu amor Yo quiero ser Como el ave Sin una preocupación Y por eso Es que canto esta canción Me gustaría ser Libre como el viento Quiera ver El mundo un momento Quiero ser feliz Si, si Quiero ser feliz Y olvidarme de ti Padre bendito Porque te digo Porque te digo Será ya tu amor Por mi bien Por mi bien Y sin dolor Mi viento Yo me alejaré Derecho Y viviré sin ganas de volver Sin mirar hacia atrás Yo quisiera borrar tu mirar Tu besar Y tu voz Mi amor Y por tanto Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto Y por tanto Te dejaré sin lágrimas Y sin gritar Más temblarán Más temblarán Más temblarán Más temblarán Del fondo de mi piel Me veré libre ¿Qué hay en tu mirada? Mi amor ¿Qué hay en tu mirada? Ay, 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 ay Si estoy a tu lado Soy como un chiquillo Te miro y te miro Y no puedo marchar Es que me he esclavado Con esos ojitos Que me están dejando sin libertad Y ahora me pregunto Si hay otro motivo Y aunque yo quiera No puedo marchar ¿Qué hay en tu mirada? Ay, 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 ay En tu mirada Que me robe el alma Ay, 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 ay Me robe el alma ¿Qué hay en tu mirada? Ay, 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 ay En tu mirada Ay, 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 ay ¿Qué hay en tu mirada? Que me robe el alma Ay, 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 ay Me robe el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Esto que me pasa Será por castigo De haber presumido De no ir al altar De haber escapado Dejando el olvido Promesas que fueron Mentiras y más Por eso ahora Me quedo prendido De fan al viento De mi libertad ¿Qué hay en tu mirada? Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me robe el alma Ay, 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 ay Me robe el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Bien enamorado Con mucha alegría ¡Ey, ay, ay, ay!